¡Feliz Día Nacional de la Salud! Porque lo importante es estar bueno. Debe ser la frase más repetida hoy esa y la de que el dinero no da la felicidad. De hecho, quedan las claras, se ven ustedes las imágenes, que prácticamente todos los informativos están poniendo de los que han resultado premiados. Se ve el sofocón que tiene todo el mundo. ¡Ay, por Dios, que me ha tocado la lotería! ¡Ay, qué desgracia más grande! Que yo siempre he dicho que eso del dinero y la salud es que muchas veces se pone la cosa como si, bueno, no te ha tocado la lotería, pero como lo importante es estar bueno, o sea, que no te toca la lotería, ya estás vacunado para todo el año, ya no te va a pasar nada, pero es que no, que sigues teniendo las mismas posibilidades de enfermar que el que sí le ha tocado. Y yo siempre he dicho, esto se podría un poquito negociar, vamos a ver, estamos de acuerdo que una enfermedad terminal por 500 euros, no. Pero un equince de tobillo por un par de milloncejos, 1.200.000 euros por una gripe, se podría. En fin, nuestra enhorabuena a la gente que le ha tocado, ya haya cogido un pellizquito o agarre más un buen pedazo, nuestra enhorabuena y nuestra más sincera envidia. Vamos con la información meteorológica, porque ahora algunos días diciendo para el lunes, para el martes, como si el lunes o el martes fueran, nos vamos a ver, estamos a viernes, el lunes, que además es fiesta, nos pilla el fin de semana ya. Porque de momento si vemos la secuencia de fotos del satélite Meteosat, bueno, nubosidad bastante abundante, como ven ustedes, en la zona de Aragón, Cataluña, el Pirineo, una nubosidad que ha ido desplazándose en dirección sur, pero en cualquier caso, como ven, el resto de la península ibérica prácticamente despejado, algún núcleo nuboso, sobre todo de nubes medias y altas. Si vemos la situación en el mapa de frente, bueno, tenemos, hay ese anticiclón que sigue echando viento de componente norte, de componente nordeste, a toda la península ibérica. Hay un anticiclón que está en la zona entre el Cabo de Finisterre y las Azores, y así va a seguir durante las próximas horas, como ven, este está previsto para mañana, este ya es para el sábado, seguimos con ese anticiclón. Y lo que tenemos que ir fijándonos es en esa zona frontal, porque esa es la zona frontal que va a dejarnos algo de precipitaciones, porque como ven ustedes, este es el mapa de precipitaciones de esta mediodía, ahí la tenemos en mitad del Atlántico, va a ir desplazándose, este sería el de la una de esta madrugada, va a ir desplazándose a lo largo de las próximas horas en dirección a este lado del Atlántico, a Europa, y como ven, se va a ir acercando hasta tal punto de que, bueno, para el lunes ya estará tocando las costas españolas, el lunes ya deberíamos de tener algo de nubosidad y posiblemente de precipitación. Bueno, de momento, y haciéndoles un poquito el estadillo de aquí al martes, de momento, para mañana, cielo poco nuboso o despejado, podemos encontrarnos algún intervalo de nubes medias o altas. Lo mismo vamos a tener el sábado y el domingo. A partir del lunes podrían empezar a entrar nubes, podría haber precipitaciones lunes, martes y miércoles. Incluso podrían alargarse hasta el jueves. Es un poco esa situación que es lo que estábamos diciendo que sería lo habitual en esta época del año. Que pasa un frente, que esté 3-4 días, no ese frente de día y medio que hemos tenido, 3-4 días, 2-3 sin trover, y que pasara otro frente. Sería lo habitual de esta época del año y lo ideal, desde luego, con la que no está cayendo. Como decimos, empezaría a entrar el lunes y podría prolongarse hasta el jueves. Temperaturas mínimas en torno a 2-3 grados. Que van a subir, una vez que empiece a entrar ese frente y que empiece la nubosidad. Van a subir a los 4-5, quizás 6 grados. Pero van a estar ahí, en ese límite. Le explicamos ahora el tema del límite porque la temperatura máxima va a bajar un poquitín precisamente cuando entren las nubes. Vamos a tener una temperatura máxima entre 14-16 grados y a partir del lunes podrían bajar a los 10-11. Se van a acercar mucho las máximas y las mínimas. A partir de la entrada del frente, es muy posible que veamos nieve en la provincia de Córdoba. De momento está previsto, sobre todo el lunes y el martes, que esté por encima de los 1.200 metros. Nosotros estamos a los 700 y pico, con lo cual se nos quedaría un poquito alta. Pero para el miércoles ya baja a una cota de en torno a los 1.000 metros. Con esa cota, en muchas ocasiones, ha nevado en los pedroches. Con lo cual, el miércoles, y volvemos a decir, todavía queda bastante, pero el miércoles podríamos quizá hasta ver algo de nieve en nuestra zona. De momento, como decimos, disfruten del fin de semana, disfruten de las fiestas, que lo pasen lo mejor posible. Feliz Navidad de parte de todo el equipo, que día a día hacemos Canal 54. Y de verdad, de verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Todavía una Navidad más. Muchísimas felicidades. Se les quiere.